Ante las reiteradas quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo por la negación de atención a personas mayores de 60 años, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las comisarías de familia en Colombia para recordarle sus obligaciones legales de brindar, sin ningún tipo de barrera, una atención efectiva, oportuna y pertinente a las personas mayores. Conmino a los comisarios y comisarias de familia a que por ningún motivo nieguen la atención a las personas mayores cuando se trate de violencia intrafamiliar, violencia institucional e inasistencia alimentaria. De acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los hechos fatales y no fatales cometidos contra las personas mayores vienen aumentando. Entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, estos registraron un incremento mayor al 13%, y entre enero y abril de 2022 se han reportado 178 casos de personas mayores víctimas de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Asimismo, este llamado se hace extensivo a las alcaldías municipales y distritales para que cumplan con su obligación legal de garantizar el debido funcionamiento de las comisarías de familia, incluyendo las rurales y móviles. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo énfasis en que ninguna persona bajo ninguna circunstancia debe ser víctima de cualquier tipo de violencia e invitó a las personas mayores y a la ciudadanía en general a denunciar este tipo de hechos que destruyen y minan la integridad de los seres humanos, la convivencia armónica de las familias y las comunidades y la paz nacional. Por el derecho a envejecer sin violencia hay que denunciar, recalcó.